Cada país y su cultura tiene una concepción distinta de la muerte, mientras los mexicanos se ríen y enfiestan con la Catrina, en las frías tierras rusas prefieren evitar este tipo de tradiciones, debido a que integrantes del Partido Comunista impidieron que se celebrara este viernes la fiesta mexicana del Día de los Muertos en plena Plaza Roja de Moscú, Rusia. Para los integrantes del Partido Comunistas de Rusia, la idea de ver desfilar a esqueletos y catrinas junto al mausoleo donde está enterrado Lenin es demasiado escandalosa, así que pidieron al Ministerio de Interior la prohibición, que fue acordada que les dijeron a los Mexaese, una chusma mexicana hubiera pasado junto a las necrópolis de las personas más respetables del país, vestidos de esqueletos, saltando, bailando, haciendo sonar el claxon, campanas, coqueteando, declaró a la AFP un portavoz del partido, Serwey Malinkovic, mayor que además de Lenin hay otras grandes figuras de la Unión Soviética enterradas al pie del Kremlin, como el cosmonauta Yuri Gagarin o incluso Stalin, detrás del mausoleo del líder de la Revolución de Octubre de 1917, claro que estamos tristes. Queríamos de verdad organizar este desfile, declaró a la AFP a Liona Sabelieva, una responsable de la Casa de México, abierta en la capital rusa durante el Mundial. El Día de los Muertos es una de las grandes fiestas nacionales mexicanas, un homenaje vibrante de color y música a los difuntos que se celebra los días 1 y 2 de noviembre en todo el país. Para el periodista televisivo Andrei Malosolov, la presencia de la momia de Lenin podría ser motivo de sorpresa para otros. Los comunistas tienen precisamente un muerto sin tripas en el mausoleo, comentó en Facebook. El Día de los Muertos pudo celebrarse finalmente en la Casa de México, con la participación de unas 80 personas, asterisco con información de AFP, podría interesarte, ¿qué hago si me arrestan en Rusia? ¿Tú qué hubieras hecho hoy si fueras? Director técnico, EHH, Putin, pide embajador ruso a mexicanos no gritar en el Mundial Gustavo Pineda Periodista muy guerrerense, Michoacán me adoptó en el 2008, pasé por las llamas del Estado de México y llegué al paraíso de la CDMX. Música Música Música